Buenas, ¿cómo están? Hola Bienvenido a Yankee TV Show ¡Hueva! Señores Sí, activo, activo Señores, ¿cómo están todos? Miren, en esta ocasión vamos a hablar de algo que está Algo como medio colorado Tiene que ver con sangre No, con sangre ¿Cómo? ¿Viniste fuerte? No, no, vamos a hablar de De lo que pasó Anoche, que se volvió Virar también Rápido, rápido Fue lo que pasó, señores En la calle 42 La calle más terrible En la 42 del Capotillo Es lo mismo, es lo mismo La calle 42 del Capotillo Le dicen calle, pero eso es un callejón Sí, es un callejón Ahí dice, se fuma, se atraca y se hace de todo Ahí se hace de todo ¿Verdad? La realidad Métete para que veas Eso entonces es una Universidad de la Influencia Incómoda La callecita Dice que en la calle 42 del barrio Capotillo En el Distrito Nacional Se encuentra asumido una profunda crisis Una profunda crisis Y caos Tras un impactante tiroteo Que se registró La noche del jueves Dejando al menos Una persona fallecida Y seis heridas El muchacho se llamaba Dice Los disparos Parecían sacados De una película de acción Dejando Dejando A los residentes En un pánico Paralizante Que al Que los mantiene en silencio Ok Eso Eso es algo que se veía venir Eso es algo que se veía venir En el caso de la De la 42 Yo no esperaba tanto muerto así No, no, no Porque no hay No hay tanto muerto Es lo que es un herido Y quién sabe Si a través de De que vayan pasando los días Ahí van apareciendo De que vayan pasando Vayan cayendo Vayan Pero eso yo vi foto Yo vi foto que están Tú sabes Está feo eso Muy fea Sí Este Mira qué pasa con eso Mientras Ahí Ahí se mueven muchas cosas En esa calle Sí señor Y hasta que las autoridades No No se pongan Para Para lo de ellos Sí E ir a controlar Ese pedazo Pero ellos Ellos piensan Que mientras los delincuentes Están toditos Aglomerados en un solo sitio Que creen que nada más Ellos solamente están ahí Y que no están en otro lado Ellos están bien Que nada más están bebiendo Están gozando Están brincando Para arriba y para abajo Y haciendo moriqueta Mierda es Esa gente lo que hacen es Oye Esa gente lo que hacen es Que ellos Ellos Salen por ahí Atracan Tumán cadenas Hacen lo que vayan a hacer Entonces El dinero que consiguen Y los celulares Ellos van a ir a la 42 A venderlo Oye Hasta el más inocente Lleva su puertazo Como poca mentira Sí, sí Oye Ellos van a la 42 Oye Hasta los mismos policías Están compuestos Con toda esa gente Para que te lo sepan Con los mismos delincuentes Ni no le hacen nada Es verdad Así que Tú Luis Oye Tú sabes lo que Oye Un tal Ese muchacho Es jovencito Le dicen soco Le dicen soco Le dicen a él La gente Por ahí Porque dicen Que conocido Que es un muchacho bueno Fue a evitar Que unos delincuentes Atracaran a una señora Aparentemente Es la mujer de él ¿Me entiendes? Cualquiera se enfrenta Fue tratar de que No le hicieran el atraco Pero entonces Los que se fueron En Trifuga Quisieron atracarla Como quieran Hacen una discusión Y mataron a muchachos Mientras la policía No se metía A ese barrio Oye Desde el frente Desde la entrada De la Limpiás completa La Duarte Es verdad Desde la Duarte Que comienza Desde la Duarte Hasta allá Hasta la última casita Que ellos limpien Todo eso por ahí Y saquen a todos Delincuentes Que tengan que sacar De ahí Es un poco difícil Porque ya tú sabes La misma policía Está involucrada En todo eso Le gusta Por eso te iba a decir Que primeramente Antes de empezar Limpiar el callejón Vamos a decir así Tienen que limpiar Limpiar el frente Primero Limpiar el frente El frente viene siendo El cuartel Que está por ahí Sí Que ellos son los principales Limpiar Desde el principio Hasta el final Desde el cabo Hasta el coronel Ahí es donde control Demasía lo ganan En esa calle Ustedes saben Que para nadie Es un secreto Que los militares Que los militares Mayormente la policía Nacional Es de lo que coge Su parte a parte Sí Y en ese sistema De esos callejones La mayormente Lo que domina Es la delincuencia Y si ellos se nutren De la delincuencia Ellos van a permitir Que pasen Muchas Muchas cosas más No tan solo eso Y no da pena Por las personas Que fallecieron Sí Personas inocentes Supuestamente Inocentes Porque en realidad En el El porque el joven El primer joven murió Él estaba haciendo Algo bueno Porque era defendiendo A su señora A su esposa A una señora Que se yo Él lo estaba haciendo bien Pero Hay que mirar El trasfondo Del asunto Porque muchas veces Uno quiere defender Y sin saber Lo que uno está defendiendo Que Bueno Yo Vamos a llamar las cosas Como son Está bien Porque ustedes Le están como Tratando de poner Un poquito de De mentol Y de paño tibio Al asunto Lo primero es que En República Dominicana Esa calle Ese barrio O ese callejón Lo que sea Que sea Yo en lo personal Nunca he andado Por esos previos Por ende No puedo hablar De lo que Rayo sea Ese pedazo Hay lo que hay Una partida Delincuente Sea hombre Mujer Niña Adolescente Menores Viejos Hay lo que hay Una partida De delincuente Hay personas buenas Hay Una partida Delincuente Hay gente buena Hombres trabajadores Todavía yo no he escuchado Que de ahí Haya salido Todavía Honguito Yo no he escuchado Y la hermana La ñate la vuelta Honguito Y la hermana La hermana De Honguito Honguita Que se va a mencionar Mario Brothers ¿Cómo que se llama La hermana De Honguito Y a Luigi Ladrona Ladrona También De ahí No ha salido Nada bueno Aunque Bueno Creo que El api Consciente Es de esa área No 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 Creo que De la zona De la romana No 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 El api De los minas Los minas Sí Bueno Hay salido Algunos artistas Que Modestia aparte Verdad Han quizá Hecho algo Con su vida Pero fuera parte De eso La mayoría De ratas Que viven ahí Son gente Humana Lo digo a rebel Término No 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 Espérate Dilo Te saúdate Dilo Sí Hombre La mayoría De ratas Que viven ahí Son seres humanos No 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 Hay personas buenas Que viven ahí Son seres humanos Óyeme Es que De acuerdo No Que los que viven ahí Son ratas Hasta señoras mayores De 50 años Y una niña de 3 o 4 No 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 La mayoría Quizá Quizá Hay algunos Que puedan Que tengan su excepción Pero la mayoría De gente Que viven ahí Señores Es que la pobreza Lamentablemente No tiene nada Que ver Con la educación Entonces Por el hecho De usted vivir O usted residir En un lugar pobre O humilde No significa Que usted sea Un mal educado Que sea una rata Y la mayoría De personas Que viven ahí Son ratas No 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 Tú te equivocas Tú le estás diciendo Oye Oye Hay hombres Hay mujeres Que se levantan Todos los días Óyeme A trabajar Pero Casi su día Hay día También Por su estado Económico Luis No pueden salir De ahí La renta está En 200 dominicanos En 200 dominicanos Seguramente Mira 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 Esa cadena Métete para allá Que te vas a dejar Nada con la gorra Y cuidado Yo no voy para allá Pero oye No Pero no todas Luis Come on Hay personas buenas Hay gente Trabajadora Que se levantan Lo que pasa es Hay mucha gente Hay muchos chamasquitos Óyeme Que vienen de otros barrios Mi hermano ¿Qué hacen? Ripo Patichón todito Yo me quillo contigo Patichón todito Óyeme Es que no No todo La mayoría Oiga Me dice una frase Que cada pájaro Busca su nido Cada pájaro Busca su nido Pero ¿Qué estoy diciendo? Son delincuentes Que vienen de otro lado Seguro su estado económico Tal vez Pagan tal vez 200 dominicanos Y más afuera Tal vez está en 600 O mil pesos dominicanos Y no lo pueden pagar Y por eso Se tienen que quedar ahí Viviendo Cada día El terror Mi hijo Eso es así Porque vamos a decir Aquí en Lawrence Tal vez uno quiere vivir Vamos a decir Para Miami Un ejemplo Pero uno dice Coño espérate En esta ciudad Vamos a tenerme aquí Porque eso es así Y no todos Dime Voy a decir Como dijo el amigo de nosotros En esta ciudad No mencioné de donde somos Porque no van a venir No van a venir a buscar No Luis Pero te pasaste ahí Te pasaste ahí No todos ¿Por qué tú crees que La persona de 60 años Es una rata Bueno posiblemente Ese tiene 60 años ahora Y cuando tuvo su juventud Fue una rata también No, no, no Que va Hay personas que son buenas Pero y para que En los 60 Se jubiló de la calle Y se tranquilizó Hay personas buenas Donde quiera hay buenas El delincuente Hay que matarlo Por Dios Luis El delincuente El ladrón Hay que matarlo Hay que salir de ellos Porque es que son No, mi hijo Hay que darle su castigo Para que Es un castigo ¿Qué castigo? El delincuente La muerte Ese es el castigo Coño No, no creo Ojalá y vuelva Un trujillito Un dictador allá No, no creo que hay que matarlo No, no creo No, matarlo no Yo creo que es bueno Ponerlo a criar tiburones Bueno, así Claro Ponerlo a trabajar en la cárcel A soplar botellas ¿Me entiendes? Ponerlo a trabajar en la cárcel Hay que matarlo Pero No, no Luis Porque es que hay que tener Un argumento más fuerte Tú sabes que tú eres uno igual que ellos Entonces tú eres un matador No, no, no Mira Claro Es muy diferente Depende de cómo tú lo veas Ah, pues depende de cómo tú lo veas Porque yo por defender mis derechos Sí, está bien Si tengo que matar a uno Yo lo mato Por defender mis derechos Nosotros no podemos Por yo querer quitarme Lo que otra persona se ha ganado Con el sudor de su frente Cómo es justo Que yo duro un año trabajando Para comprarme un anillito Una cadenita Y que quiera venir un HP A querer quitármelo Lo mato mil veces No, hombre Y tengo 50 años preso Es más fácil trabajar otro año y ya Van como 5 que mata Ajá Y mira O sea que yo tengo que quitar lo mío No, no Es más fácil trabajar otro año Y comprar otra cadena para otra persona Nosotros no podemos Tengo miedo Yo prefiero que mami me lleve Me mande cuarto a la cantina Y no que me lleve flores al cementerio María Santísima Nosotros no podemos Tú sabes Incentivar la violencia Tenemos que Ármense todo el mundo Coño Y el que venga a privar Enfresco Ármense todo el mundo Ese tío mío Cuidado Cuidado Arme todo el mundo ¿Quién es tío tuyo? Tú uno Ah, no Yo sí No me le hagan a mi tío Bueno Ármense todo el mundo No hable así No hable así Estamos hablando de los muertos Mi hijo Comió candela Disculpe lo que él estaba comiendo En un restaurante mexicano hoy Comió de chile para adelante ¿Tú te acuerdas que maten O que den castigo? ¿Tu opinión? Que den castigo Castigo con la vida ¿Y tu opinión Luis? Que lo maten La opinión mía Que se lo tiran a los tiburones Y los cocodrilos No, mi opinión Porque por lo menos Ahí le sacan un beneficio No, no, no Mi opinión Van a engordar a los cocodrilos Van a engordar a los cocodrilos Van a engordar a los cocodrilos Para eso Oye, para eso Se hace la cárcel Ahí mismo lo dijo Hay humanos Viviendo Por ahí Esto es lo que está diciendo Hay ratas Viviendo Hay ratas Viviendo Disfrazadas de humanos Eso es lo que hay ahí En ese sector Y no solamente En ese sector En varios Hay muchísimos sectores Muchísimos sectores De la República Dominicana Y no solamente ella Aquí mismo en esta ciudad También hay muchísimas ratas Yo diría que Antes de Muchísimas ratas Eso existe en el mundo entero Como te digo También hay Hay muchísimas Pero también hay Muchísimos más hombres Que son de trabajo Hombres que son de gente Día por día Claro Lo que te estamos diciendo Coño Lo mismo pasa en ese sitio Sí Para los que no lo sepan Yo ando al mao Luis El que me quiera atracar Que se me pare alante Luis Luis Yo ando al mao Luis Yo diría Yo diría Para tirarle un par de tiros Y ando al mao En República Dominicana Y aquí Guárdale la vaina Yo diría Guárdale la vaina Yo diría Que para eso Hay que matarlo Ah no Porque tú no quieres paz Tú quieres guerra Yo lo que no quiero Es delincuente Tú quieres guerra Delincuencia La que yo no quiero Yo creo que Desde la policía Hay que hacer una limpieza Desde ahí Para poder limpiar Como un día ahorita Para poder limpiar El callejón Hay que limpiar El frente primero Sí Pero no es triste Y lamentable Y sabemos que La policía En la República Dominicana Es un poquitito Corrupta Por no decir Muy Que desde el cabo Hasta Hasta el coronero Desde el cabo Hasta la punta Hasta el mayor General Todos Todos Buscan su dinero De una u otra manera Buscan como beneficiarse De la delincuencia Y del ignorante Y del pobre Yo me pregunto No se dejen No se dejen involucrar En esa Yo me pregunto Hasta cuándo será Que ese bendito país De nosotros Va a estar en esa Maldita situación Mira Ese país de nosotros Va a cambiar Déjame decir Increíble Mira Hasta que Mira Ese país de nosotros Va a cambiar Esa situación Es triste decir Que hasta ahí Es donde conlleva La democracia ¿Tú sabes por qué? Porque lamentablemente La libertad Se convierte En libertinaje Si, si ¿Tú entiendes? Entonces Después que alguien Quiere hacer algo En contra de eso Lo Adjudican de Dictador Y es triste Mira Es lamentable Gente buena Gente trabajadora Porque tú nunca ves Que un delincuente Atracó a otro delincuente Son siempre gente buena Sí Gente trabajadora Hombre de trabajo Gente de familia A la que le hacen daño Ya ¿Eh? Coño Por un HP Pero mira 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 Esa situación allá Allá va Allá eso Mira Allá eso no va a cambiar Te voy a decir Puede cambiar Puede que sí Es muy difícil Pero puede que sí Mejorar Puede mejorar Un poquito Tal vez sí Tal vez no No creo que cambie Pero mira Mientras nosotros Mientras nosotros Que hasta me voy a incluir Mientras nosotros Los dominicanos Sigamos con Óyeme Con la Con la vista solamente Mirando en esto En los políticos Porque oye Ellos son los que tienen eso así Ese Ese barrio Son ellos los que lo tienen así Porque automáticamente Óyeme Automáticamente Un barrio Tú lo ves Que nada más Es bebida Bebida Droga Bebida 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 Y droga Tú sabes Que ahí Se va a descomponer De tal manera Que va a ser incontrolable Es cierto Entonces Mientras Los políticos Se estén beneficiando De ese tipo de gente Ignorante Porque no son ratas Óyeme No son ratas Son gente Para mí lo son Óyeme Son gente Y sigue con la Son gente que son ignorantes Son ignorantes Que se dejan llevar Por mil pesos Que le dan Cada cuatro años Una Vienen Y Tú sabes Le dicen Óyense esto A todo el que lo quiere engañar Le dicen Lo que quiere Escuchar Ok Entonces esta gente viene Y le dicen siempre lo mismo Lo mismo Y le dicen Toma Mira lo que te voy a dar Toma Un picapollo Toma 500 para gasolina Y toma 500 para droga Y toma para esto Y un poterrón Se llama que se llenan los ojos Con porquería Entonces Esa 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 Son el tipo de gente Que al político Le gustan Entonces Esta gente Son lo que siempre dicen Fulano es bueno Leone es bueno El otro es bueno Y aquel que está aquí Todos esos son buenos Porque esos son los que le dan Al dominicano Le gusta mucho El dame lo mío Tú ves Entonces Mientras cita Ese tipo de gente Y ese tipo de político Nosotros no nos vamos Para ninguna parte Tú puedes tener Maldita cultura Que se ha criado allá Tú puedes tener Tú puedes tener Criado o no Perdón Criado Tú puedes tener Buenos pensamientos O buena Actitud Para ayudar el país Para sacar el país A flote Tú sabes Allá hay muchísimas mentes Jóvenes Mentes buenas Que pueden Que pueden sacar El país a flote Que piensan de otra manera Una manera Es cierto Pero óyeme Mientras esa gente Estén ahí todo el tiempo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Y el mismo dominicano Tapado Y cerrado Y cerrado Son los que están ahí En el poder Exacto Mientras el dominicano Nada más siga diciendo Que Leonel Que Hipólito Que Malo Todo esto Todo esto ladrone Oíte Mientras la gente Nada más siga Sigue enfocado En ese tipo de gente Porque son los que andan En sacados Son los que andan bonitos Son los que vienen Y te dicen a ti Son los que vienen Y te dicen a ti No pero tú te ves bien Con esto Tú te ves bien Con el otro Que es lo que le hace falta Viene donde este Le dicen que es lo que le hace falta A Luis Le hace falta esto Ok mira Luis Mira lo que te traje Vota por mí Allá viene Luis A decir Ah no que te es mejor Y siempre va a ser el mejor Pero Mientras pase La campaña Automáticamente pasó eso Óyeme Pero A ese tipo de políticos Le encanta Ese tipo de gente Que viven así Yo estoy de acuerdo En esa parte Sin educación Y sin costumbre Y sin salvaje Sin rey Pero es que Fíjate Es que Escúzame Estamos O sea Saliéndonos del tema ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Un ejemplo En lo que tú hablas En relación A que la corrupción Comienza Desde arriba Sí pero tú dijiste Que cuando va a cambiar O sea Cuando va a cambiar Estoy hablando De los malditos robos Y la delincuencia Que hay en República Dominicana Con estos malditos Atracadores Esa gente Hay que salir De ellos Hay que matarlos Hay que salir De ellos Hay que cometer Un genocidio Cuando allá Hay una ley Cuando allá Hay una ley De que el que robe O atraque Lo maten Ahí la maldita Delincuencia Se va a arreglar Entonces Hay que matarlo A todos Va a seguir Porque tú matas Uno de ellos El otro Te ve a ti Que tú matas Ahí vas tú La familia Es una cadena De ¿Cómo se dice? Lo maten a todos De De Macre ¿Qué se dice? Lo único que le voy a decir Es algo Los culpables Los verdaderamente culpables Son La endocracia La pobreza Y los delincuentes Que viven en esa situación Dímele a la gente Luis Dímele a la gente Que se suscriban Señores Escúzame Suscriban Y digan su opinión Que no maten a nadie Y le voy a recordar algo Recuerden las rifas Que tenemos Para que Toda aquella persona Que se suscriban Y le pedimos Por favor Que se suscriban A nuestro Yankee TV Show Recuerden que tenemos Tres ganadores Primero, segundo y tercero Primero, segundo y tercero No importa donde estén Le debemos llegar su dinero Recuérdense Suscríbanse Aquí al Yankee TV Show Dele a la campanita Y lo esperamos Y perdón Quiero que comenten Si están de acuerdo Ok Si están de acuerdo Que maten a las personas O que se eduquen Para que eviten eso Todo eso usted lo dijo Usted lo dijo Que maten al delincuente No, no, no Señores No, no, no Vamos a dejar El delincuente no Tú le dijiste delincuente A una señora de 50 años Que te dije Sí, roba Que la maten Hablamos Lo que va De un lío feo No, no, no Gracias.